Operaciones con enteros 3 menos 2 más 4 menos 1 ¿Qué pasa? Aquí viene esa cara ¿Te puedes poner a escribir por favor? Esto se puede hacer de dos maneras ¿Vale? A ver cuál te gusta más Una es ir operando poquito a poco Es decir, hacer primero 3 menos 2 ¿Cuánto es 3 menos 2? 1 1 más 4 menos 1 Luego hacer 1 más 4 ¿Cuánto es? 5 Y luego 5 menos 1 4 Muy bien Fácil, ¿no? O ordenar todos los positivos 3 más 4 Y luego los negativos Menos 2 menos 1 Y ahora sumas 3 con 4 porque tienen el mismo signo ¿Cuánto es 3 más 4? 7 ¿Y cuánto es menos 2 menos 1? Menos 6 Muy bien Muy bien ¿Y 7 menos 3 cuánto es? 6 ¿Cómo? Bueno, bueno ¿Ves cómo da lo mismo? Pero no hace la primera Bueno, depende Se supone que tienes que ir haciéndolo la vez que yo Se supone Otra 5 menos 7 Menos 2 Más 1 Vamos a hacerlo de las dos maneras Primero operando 5 menos 7 ¿Cuánto es? ¿Por qué? Porque el 7 Tiene signo negativo Menos 2 Me quedaría Menos 2 Menos 2 Más 1 Menos 2 Menos 2 ¿Cuánto es? Menos 4 Muy bien Y menos 4 Más 1 No 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 Por favor ¿Puedes pensar en la escalera? ¿O no? ¿Puedes bajar la escalera y luego subirla? Es fácil Es más fácil Que hacer las cosas mal ¿Cómo? No Por favor Baja la escalera Y luego súbela No es tan difícil Pero solo tienes que decir Que vas a subir la escalera O la vas a bajar Aquí pongo los positivos 5 más 1 Y luego los negativos Menos 7 Menos 2 5 más 1 6 6 Y menos 7 Menos 2 Menos 9 Y 6 menos 9 Otra vez Y dale Pero ¿Por qué no piensas? Antes de hablar Piensa antes No cuesta nada pensar antes de hablar Buscar, pensar Tardar Tardar No lo tienes que hacer inmediatamente Tienes que pensar antes Con esto Te estoy enseñando No matemáticas Sino a pensar antes de hablar Y de hacer las cosas ¿Quieres un porro? No me va a venir bien No me va a venir bien Me hace daño No Ya está Menos 7 Más 4 Más 1 Más 1 Menos 3 Menos 3 más 1 Para Piensa Muy bien Y menos 2 Menos 3 Menos 5 Muy bien Muy bien Te voy a dar un besito Te voy a dar un besito Lo ordeno Primero los positivos 4 más 1 Y luego los negativos 4 más 1 Y menos 7 Menos 3 Y 5 menos 10 Y 5 menos 10 Menos 5 Muy bien Te toca No sé Ya terminamos